Bienvenidos, otra vez, a los falsos directos desde el coche de la tostada de Pou. A poco a poco, a poco a poco, a poco a poco me estoy estirando, a poco a poco me estoy poniendo al día y cada vez, o peor o mejor, da igual, lo que pasa es que voy a dejar de subir vídeos a YouTube, primera porque me va la vida, segunda porque la gente no lo ve y tercera porque ya veremos. Que es así, claro, si no hay un feedback por parte de vosotros hacia mí, tontería gastar un tiempo innecesario en hacerlo guay, chochipirulip, para que vosotros no lo veáis. Y ya está, o sea, te digo, lo tengo más claro, agua. Pero bueno, va, ¿qué vamos a hacerle? ¿Qué más? A ver, volvamos o sigamos con mi viaje a Roma, ¿vale? Ayer, en el último podcast, hablábamos de la ciudad que era una basura y hoy voy a hablar de uno de los monumentos que hay dentro de la ciudad de Roma. Es la ciudad del Vaticano. Esas historias que no me entran todavía o no me cuadran en la historia real o en la historia que nos hacen contar. Pero antes de seguir con el tema, me gustaría haceros una pregunta que ya en casa la hemos discutido mil veces, pero bueno, no mil veces, la hemos discutido porque nos cuesta, o me cuesta de entender, varias cosas de la historia oficial, ¿vale? Muy fácil. Si hay una historia de 2.000 años, desde la... 4.000, si me apuráis, va, os lo pongo 4.000, desde los egipcios hacia aquí. Sumeria no existe, ¿eh? De los egipcios hacia aquí, ¿vale? Que son 2.000, 2.023 más. 2.000 años más de egipcios y tal y cual, explicarme por qué hay dos periodos bastante significativos en esta historia, ¿vale? Es la primera parte de los egipcios hasta la época romana, Grecia y todo eso, y luego la edad medieval, ¿vale? Si en la primera edad o la primera etapa, los... Porque somos nosotros hacia ellos, los consideramos primitivos, que habían hecho las pirámides y eran gente que se lavaba, ¿vale? Porque ahí viene la gracia, se lavaba, tenía una higiene personal brutal, ¿vale? ¿Cómo es posible que manteniendo eso, llegáramos a una edad media, aquí en mitad de Europa, ¿vale? Y que seamos unos guarros, que lleguemos a vivir en casas de doble planta con los animales debajo y nosotros arriba para que el calor y la mierda de esos animales nos calentara. O sea, digo, me cuesta mucho entenderlo, ¿vale? Es, o te quedas con una parte o te quedas con la otra. No te puedes quedar con toda la historia de verdad, ¿vale? Es decir, aquí ya hay un fallo. ¿A qué viene todo esto? A que nos fuimos al Vaticano, nos fuimos a Roma y me pasó lo mismo. No, lo siento, no. O sea, digo, no me puedo llegar a creer lo que me contaba el guía, porque nosotros fuimos con guía, o sea, ya salimos desde España o Cataluña con un guía y lo hicimos para poder que nos explicaran un poquito las historias del Vaticano y de los monumentos de donde fuéramos. ¿Lo recomiendo? Sí, salí con guía, pero, hostia, tener... Cogeos guías buenos. Es que de los tres guías que tuvimos, porque hicimos tres viajes, no, tres viajes, tres recorridos por los tres monumentos, hostia, de esos tres, dos muy malos. Dos muy, muy malos. Y el único que valió la pena fue el del Coliseum, pero bueno, ahora llegaremos. O sea, hoy no, sino otro día. Pero bueno, volvamos al Vaticano, cogimos un guía, nos... No, 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 mejor dicho, cogimos un plan turístico, ¿vale? Con una empresa llamada City Tavis o algo así, que nos decían de que si cogíamos su pack, un pack que nos dijo la chica de la agencia, estaban bien y tal, estuvimos mirando y tenían razón, que estaba bien y tal, bastantes estrellas positivas y todo lo que vosotros, lo que queráis. Pero una de las cosas que para mí me sentí bastante estafado es que aparte de pagar, porque pagamos una pasta, entre comillas, la pasta por ir a visitar el Vaticano, me da igual, lo que sea, y una de las condiciones que te ponían allí era que no harías colas. Pues menos mal, os lo juro de corazón, que no hicimos colas. Porque si llegamos a hacer colas y estuvimos en la cola una hora, ¿vale? Es para flipar. En serio, hicimos cola. No, 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 hicimos cola, ya está. Que ganamos a favor que el guía nos hablaba, nos explicaba cosas. Y una de las cosas que he visto, que eso sí que ha evolucionado tecnológicamente, que ya el guía ya lo chilla. Ya no chilla. Es una pasada. Se han adaptado tecnológicamente de tal manera de que ahora ellos te proporcionan, bueno, por el precio lo vale, eh, cuidado, te lo proporcionan una emisora, hay una emisora, no, una radio, ¿vale? Y el guía lleva la emisora. Entonces, él lo hace falta chillar, se pone a hablar y te cuenta cosas. Y tú con la emisora escuchas sus palabras. Entonces, es perfecto, no te pierdes nada, lo escuchas todo y va muy bien. Se hace más ameno la espera en la cola y se está de puta madre. Es una idea brutalísima. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, tú lo contratas para tres horas. Si tú en esas tres horas ya te cascas una hora y media en la cola, te queda una hora y media para pasearte por todo el Vaticano. Bueno, ¿qué ocurrió? Que no vimos la estatua de Pedro. No la vimos. Nos dijeron, sí, sí, no te preocupes que la verás. No la vimos. Entramos dentro del Vaticano, nos estuvo explicando varias cosas. Era muy ameno, eso os lo repito otra vez, era muy ameno. Y estuvimos viendo bastantes cosas y entendimos bastantes cosas. Bueno, entonces nosotros fuimos a la cúpula y subimos esos 360 escalones y todo lo que queráis. Él no subió porque ya se le había acabado la hora de visita. Nos dejó en el ascensor y a Deo... ¡Brutal! ¡Brutal! O sea, nos comemos una hora y media de cola, que según la agencia decía que no haríamos cola. Con lo cual perdimos una hora y media de nuestra visita. Y cuando llega a la cúpula, el tío dice, no, no, lo siento, aquí os dejo que me voy, que se me ha acabado la hora. ¡La madre que lo parió! A mí no me gustó. Y luego, bueno, ni te exagero cuando empezó, cuando vio que no llegaba a donde tenía que llegar, de lo que se nos hizo ameno en la cola, que nos explicó muchísimas cosas del Vaticano, muchísimas cosas de los papas, muchísimas cosas de la cúpula, de la iglesia de San Pedro, del circo de Nerón, de lo que hizo Nerón en Roma, de las muertes de los cristianos, del obelístico que hay en medio, de todo, nos habló de todo. Fue maravilloso, fue precioso, fue increíble. Pero, cuando vio que ya se le estaba acabando la obra, el Vaticano lo vimos, pero como si fuera un catálogo del Ikea. ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam! Increíble, os lo digo en serio, increíble. Sí, ganamos en explicaciones al principio y perdimos visita más tarde. También, vuelvo a decir, vimos bastantes cosas, nos explicó cosas de Michelangelo, de Buenacheira, o como se llama ese, de la piedad, nos explicó cosas conspiranoicas, nos explicó bastantes tonterías para flipar, que a mí personalmente me gustó. No me gustó el trato, ya que lo contratas, lo contratas hasta el final, hombre, por Dios. Que por algo pagas. Ya está. El Vaticano, lo más precioso de toda Roma. Lo más precioso de toda Roma, que sí, que es un estado, que sí, que es no sé qué, que sí, que es no sé cuánto, lo que queráis. Que lo de la iglesia, Francisco, el Papa, vale. Lo que queráis, la Guardia Rusa, la Guardia Suiza, etc, etc. Vale, me parece confundido. Pero es lo único. ¿Por qué? Porque está cuidado. Porque está limpio. Porque lo limpian. Porque yo lo pago con mis impuestos en la iglesia. Ya está. Pero Roma es sucia. Sucia. Y una de las cosas que no vi, que no pudimos ver, porque eso ya va aparte y vale otra pasta increíble, es la Capilla Sixtina. Menos mal, os lo digo de corazón, menos mal que a la Capilla Sixtina no asistimos y nos dedicamos más en la cúpula, ¿vale? Por la simple razón de que hubo compañero, amigo, conocido, que fueron a la Capilla Sixtina detrás de nosotros y nos avisaron, que yo no lo sabía, cuidado, que a lo mejor tú sí que lo sabes, yo no. Nos avisaron de que no se puedan hacer fotos. Tú entras en una sala con unos techos súper guapos pintados por Miguel Ángel o Leonardo, y lo cruzas. Y lo cruzas. Y se acabó. Ya está, no puedes hacer fotos, no puedes casi ni mirar arriba, nada. Y resulta que la imagen icónica de la Capilla Sixtina es una imagen pequeña, a la distancia, con más imágenes al lado. Con lo cual, si tú no tienes una buena vista, no ves esa imagen. No es una imagen sola en una pared, no es una imagen sola en el techo, es una imagen que está compuesta de otras imágenes. Con lo cual, ¡es un fraude! Lo siento, es un fraude. Repito, que de la frontera del Vaticano hacia adentro, todo limpio, de la frontera del Vaticano hacia afuera, todo sucio. Lleno de vendedores ambulantes. La policía poca, la única ambulancia dando vueltas con las sirenas puestas. Y el ejército allí, como si yo fuera también del ejército con una escopeta o una metralleta, pero tampoco nada del otro mundo, ¿eh? Es decirte que no me gustó Roma, no me gustó, y me quedo con el Vaticano como la única cosa bonita y preciosa. Y como tema de crónicas postales, pues ayer hicimos una reunión, ya que estábamos todos, en la cual la punta, la gilipollas, un asunto normal, como queráis llamarla, ya me da igual, y nos dijo lo que yo ya sabía, ¿vale? Que no pedí perdón, no dijo nada, intentó cambiarlo todo, ¿vale? Pero lo bueno fue de que ella propuso unas cosas, nosotros estábamos en contra, ¿vale? Y nos dijo de que, si estábamos en contra, por favor, que se lo dijéramos, que miraríamos de cambiar la forma para que adaptarlo mejor al trabajo. ¿Vale? Entonces la gente se quejó de que, oye, mira, que hay esto que no nos gusta, que a ver si puede ser, en vez de ser mensual, que pueda ser semanal o como mucho cada 15 días. Y ella dijo que, sí, sí, que lo miraríamos, pero que ahora hay que probar lo suyo. Con lo cual, por una oreja le entró y por la otra le salió. Y que somos un equipo. Y yo pensando, una polla como una olla. Lo siento. Una polla como una olla. No, no, somos un equipo. Me niego a ser un equipo con ella. Me niego a ser compañero de ella. Lo siento. Lo he intentado, lo he probado, he debatido, me he discutido, he gastado mi tiempo, mi energía en hablar, intentar hablar con ella. Pero como no escucha y hace lo que le sale de su coño moreno, ahí se queda. Me niego absolutamente a ser compañero en esta oficina. Ahí está. Lo siento. Porque así no se puede. Pero bueno, cada uno es como es, si ella es gilipollas o normal, no es mi problema. Yo ya se lo dije un día de que no iba a ser compañero y ahí se queda. Y punto. Pero bueno, ya hemos llegado, hemos hecho un poco de crónica postales. A ver si mañana he pasado algo un poquito más de crónicas postales. Porque cada día es un mundo, cada día es un puto mundo. Pero vamos a dejar claro las cosas de que no habrán vídeos a partir de lo que estoy diciendo. Porque voy a hacer esto y se acabó. Máximo Roma y ya está. ¿De acuerdo? Pues nada. ¡Apa! Hasta el próximo podcast. Nos vemos pronto. Y ser buenas personas no os portéis mal. Y ser amigos y compañeros en vuestro trabajo.